Hoy te recuerdo mi amor, que lástima, ya sin cariño, quizás un rencor sordo transite por mis venas, es que en mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira. Yo, yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. ¡Qué hermoso, qué hermoso que fue todo aquello! Amor, hoy me voy lejos de ti, en mi amargura sin fin, quiero cantarte al partir. No sé, si mi canto llegará, hasta el rosal de tu amor, pero en mi perdurarás. Tal vez, a tu amor te entregarás, pero olvidarte de mí, no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no sea porque te hayan mentir, que no se marechiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que se robó mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío sin fuerza, sin ganas de amar, qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Yo sé, que de mí te acordarás, sé que te arrepentirás, de ocultarme la verdad. Adiós, no he de besarte al partir, sé que me miente tu boca, antes prefiero morir, antes prefiero morir. Antes prefiero morir, antes prefiero morir.